No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. ¿Sabes qué Cristina? Es hora de que salgas de abajo de las baldosas. Es hora de que des la cara. ¿Sabes por qué? Porque esta Argentina así no va más. Argentina cae el triple de lo que cae el resto del mundo. Estamos entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por coronavirus. Y además mandaste al 50% de la población debajo de la línea de la pobreza. Y a dos tercios de los chicos no les alcanza para morfar. ¿Sabes qué? Estás condenando y estás reventando nuestro futuro. Cristina, si Alberto no maneja nada y sos vos la que está realmente a cargo, da la cara. Decínos, ¿cuál es tu plan de salida de la cuarentena? ¿A cuántos argentinos vamos a vacunar? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el contrato con los rusos? Y entonces, Curly y Larry Mow. La verdad que son tres nabos que querés que te diga. Los nabos son como las hormigas, están en todos lados. Puse un tuit mientras que esperaba para entrar y tiene 1.400 likes. Causan risa estos tipos. Están buscando subirse a un ring que les queda muy grande, muchachos. No lo tomen a mal, pero en vez de querer boxear, jueguen un poquito en la arena. Y qué sé yo, vemos otro día. ¿Qué futuro le ves a ellos tres en su propuesta electoral? Gracias a Dios, con lo que piensan estos tipos y lo que serían capaces de hacer en términos de quitarle ventajas a un pueblo trabajador. Yo lo he escuchado a estos fieles exponentes de una derecha pedorra decir cosas aberrantes respecto de los derechos del trabajador, de que el trabajo no era un derecho. ¿A quién dijo que el trabajo que era un derecho? Si yo sigo soteniéndolo. Es el viejo concepto de Juan Perón que un poquito más que ustedes sabían de esta cosa. Perdón, pero ahí no hay ideas, no se les cae una idea ni a cachetazos. Y la vocación de querer instalarse con una discusión que los muestre, nunca lo serán, que los muestren como serios. Viste estos tres giles agraviando a la Cristina. Yo quisiera verlos parados delante de la Cristina haciéndose caca encima. Te lo juro que los estoy viendo. ¿Cómo es eso? Repetilos. Y claro, porque se animan a decir las cosas así en un videíto casero en la cocina de la casa de alguno de ellos. Pero parados delante de Cristina se hacen caca encima estos tres. Pero olvídate. Olvídate.